Buenas tardes. Bueno, por lo menos hay un educado en la sala. ¿Cómo está? Bien. Bienvenidos al Centro Estudiano una vez más. Supongo que todos han venido alguna vez. No sé... Bueno, tu cara no me sonaba. No sé si has venido alguna vez. Y no sé si has venido más. Bueno, pues entonces, en atención a ti y a los que no haya venido nunca a estos actos, pues voy a decir quién es este caballero que está a mi derecha. Claro, mejor lo conocéis mejor que yo. Bueno, es mi derecha. Entonces, es media hora, más o menos. No tardo más. Y voy a sintetizar la biografía del don Adolfo Pérez Agustín. Este experto escritor que fue nacido en Madrid, dedicado desde hace 40 años a la divulgación y docencia de la medicina natural. Estudió inicialmente medicina tradicional, trabajó en farmacias y laboratorios médicos y posteriormente se diplomó en naturopatía, ecodiotética, nutrición ortomolecular y preparación física. Quiso penetrar en la génesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convertían en procesos crónicos. Esto lo llevó inocenablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Desde entonces ha comenzado una nueva andadura profesional como director de la traducción publicada por Editorial Gilema, dedicada de modo referente al estudio de las enfermedades y su relación con las emociones y el desequilibrio cuántico. Es autor de 60 libros publicados sobre medicinas naturales. También ha publicado libros de cine, turismo, esoterismo, deportes, artes marciales, automóvil, piste y otros. En total, más de 300. Para la satisfacción del centro asturiano, ejerce también de conferenciante, por eso lo tenemos hoy aquí, y profesor de terapias alternativas. Hoy aquí en el Salón Príncipe de Asturias nos regalará otra de sus curiosas conferencias, disertando en cómo potenciar las habilidades mentales. Ha sido menos de media hora, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Sí, te gustaba mucho. Lo reconozco, pero lo sigue diciendo con entusiasmo, ¿eh? No, está muy bien, muy bien. Desarrollando, no hay que ponerla. Bueno, pues sí, vamos a hablar de algo que a la gente le preocupa, pero la debía preocupar de que son niños. Porque si el cerebro no funciona, no funciona nada. Ni el cuerpo, ni la sociedad, ni la familia, no funciona nada. Todo depende de esta cosa que tenemos ahí. El cerebro que no es ni nada más, ni nada menos que un procesador de datos. Pero una salvedad no es donde se almacenan los recuerdos. En la capacidad de almacenaje, esa persona se ha calculado que almacena un 10% de la información que ese individuo tiene. El resto, el 90%, se almacena en todo nuestro cuerpo, globalmente en todo el cuerpo. Por eso a veces la gente dice, me rompiste el corazón. ¿Ves? Porque no dice, me rompiste el cerebro. Un trocito, ¿no? Me rompiste el corazón. Vale, me duele el estómago. O tienes una mala bilis, quiere decir, cuando tienes un chocaño, ¿no? No, todos, el 90% de la información está por todo el cuerpo. Pero es un gran procesador. Y el problema de ese procesador es que organiza todo el cuerpo. Si esto no funciona, os puedo decir que el cuerpo no va a funcionar tampoco. No solamente la mente, lo que se llama la mente ni la memoria. El cuerpo no va a funcionar, va a enfermar. Eso lo saben los hospitales cuando hay un encefalograma plano. ¿Qué pasa? El cuerpo orgánico muere inmediatamente. O sea, te puede fallar el corazón, te puede fallar el hígado, te puede fallar el riñón, te ponen uno y lo que sea. Vale, todo se puede destrozar, te puedes quedar parapléjico o lo que sea. Pero sigues viviendo. La vista se te puede ir, el oído, el habla, todo. Ay, amigo, como te falla el cerebro, te falla todo, todo, todo el organismo. Y sin embargo, confesarme, ¿cuántas personas... Existe la especialidad experto en, no sé, en el cerebro humano, una especialidad médica específica? No, existen los neurólogos, pero eso es el sistema nervioso. Pero una especialidad dedicada solamente al cerebro no existe, se va en el resto de las especialidades, cada uno sabe un poquito. Pues debían esmerarse más en esto. Bueno, se hizo una prueba tonta que a ver cómo era el cerebro de Einstein, a ver si tenía algo que no tenían los demás. Pues no tenía nada, nada que no tuviese los demás. O sea, ¿dónde estaba el secreto de la inteligencia de ese señor y tantos otros? Se hizo experimentos, se dijo algún tonto que el cerebro de las mujeres era inferior en tamaño. Bueno, eso fue un tonto, por eso no está en la historia, los tontos no pasan a la historia. Entonces, quiere decir que el cerebro es muy complejo, pero yo lo que veo es que la gente abandona. Y creen otros, muy pesimistas, que con el tiempo, esto, y voy a señalar aquí, porque algún sitio te voy a señalar, esto va a ir a menos. No es cierto. Las habilidades, ahora vamos a hablar cerebrales o cognitivas, pueden ir a más. Porque la experiencia se va acumulando. Todo lo que habéis vivido desde que nacisteis, y me pongo un poco más allá. Todo lo que sois desde que nacisteis, que ya nacisteis con unas determinadas cualidades cerebrales, tenéis unos instintos, es instinto quien lo ha legado, no lo han legado los padres, sino los ancestros de miles y miles y miles de años. Desde que existe el ser humano, toda esa información del ser humano se ha ido pasando a individuo a individuo. O sea que nacemos ya con una información que se llama de supervivencia y de capacidad de adaptación innata, ya. O sea que los niños que nacen casi abandonados y los niños que nacen súper protegidos, resulta que el que nace casi abandonado por la sociedad, espabila antes que el niño súper protegido. Porque tiene ya información. Y con el paso de los años os puedo asegurar que vuestras cualidades intelectuales, y no de memoria, que eso es otra cosa, tienen que ir a mejor. No aceptéis que nadie os diga, es que te estás chocheando, se te ha ido la cabeza, tienes demencia. No aceptéis esos comentarios despectivos, dichos por personas más jóvenes. Si tenéis todavía valor, una bofetada le vendría muy bien. No me insultes. Y cállate, porque el único cretino eres tú. Porque mi mente todavía funcionará. La memoria. La memoria dice, ya, pero la memoria, pero pensar una cosa. ¿Por qué un niño de dos añitos aprende con esa rapidez? Aprende a hablar, a caminar, a interactuar, a pedir las cosas, a llorar, a echar a correr. Aprende todo. ¿Por qué lo aprende con esa rapidez? Porque todavía su capacidad de guardar datos está virgen. Es como un disco duro que todavía no ha guardado apenas nada. Por eso se puede llenar y por eso parecen superiores a nosotros. Y nosotros, con el paso de los años, tenemos tal cantidad de información ya, de tantos años de experiencia, que no es que la perdamos. Mentira. No se pierden las células, los cromosomas. No se pierden nada de información. Lo difícil es rescatar un dato. ¿Queréis acordaros cómo se llamaba esa persona? Que aparece, hombre, ¿cuánto tiempo se veste? Le veis, anda, sí, pero ahora le conozco, pero ¿cómo se llama? ¿Y dónde lo conocí? Pero no lo decís, disimuláis. Hombre, qué alegría. Le deseo un abrazo y todavía no sabéis ni el nombre que tiene. Bien, el dato está ahí. Las vivencias de esas personas están ahí. Ahora que salga de esa escondida, como está solapado aquí, y se venga al presente, esa es la dificultad. Vosotros recordaréis todo aquello que os da la gana de recordar o que os interesa. Pero no tenéis por qué acordaros si vais a la compra. Acuérdate, cariño, de papá o mamá, de traerme un poquitín de apio, pero apio no, pero nada, con dos hojitas me basta. Ajos también alguno. Y bueno, ya puesto un poquitín de bebida que viene hoy tu cuñado. Ahora sí que no me voy a acordar por qué viene mi cuñado. Pero salís a la calle y ¿qué me dijo? Sé que me dijo que tenía que comprar algo, pero se me ha olvidado todo. ¡Qué torpe estoy! ¡No! Ese dato no es vital para vuestra supervivencia. No es vital. Es un dato más de la vida que aunque hay gente que se olvida de dónde vive. A ver si va a ser una defensa. Mejor no me acuerdo y me voy a un pueblo perdido ahí. ¿Qué le pasa usted? No, que yo no sé dónde vivo. Pues venga para mi casa y quédese conmigo un par de días hasta que se acuerde. No se olvida nada, ¿eh? Otra cosa es que rescatemos los datos. O sea, que la memoria no es el único atributo que tengáis que tener en cuenta. Lo que sí vamos a tener en cuenta, a ver cómo estamos en cosas que debemos mejorar. Debemos tener capacidad de atender al ponente. Pongamos ponente, en mi caso yo, ¿no? O vos. Pero también al que habla. Que capacidad de atender. Eso es lo que es síndrome de baja tensión que está tan de moda. Bien, cuando alguien nos habla, coño, poner atención. Pero no, se nota enseguida cuando la persona no te está escuchando, te está mirando. Parece muy interesado. Está quieto mirándote. No te está escuchando ya, se ha ido ya. Y se le nota porque el ojo desenfoca. El ojo es como una cámara de fotos. Tiene un músculo que hace así, pum, pum, cerca, lejos. Cuando ya la persona ya no te está escuchando, está en su mundo, desenfoca. Pero te mira. ¿Qué? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Pero no, sí, sí. Me puede repetir lo que... A ver, que no soy tonto, sí. No le pidas que lo repita porque no va a repetir. Yo cuando doy clase lo hago muchas veces. Digo, ¿qué no? A ver. ¿Qué acabo de decir? Jo, no me pongas a prueba. Vaya, me ha tocado a mí, señala a otra persona. Enseguida me echan la cara y digo, ¿ves cómo no sabía yo que tú no me estabas entendiendo? ¿Por qué? Porque sabes que no sabía yo. No es que cierro los ojitos y que me estaba... Bien. Tenemos que ser capaces, y esto nos depende de la edad, de atraer la atención cuando estamos hablando. A ver si lo que decimos es adecuado, en el tono adecuado y a la persona adecuada. Para que me preste atención. Para que no diga, sí, abuelo, va, olvida, anda, ponte telecinco y ya me pasa a mí con el whatsapp. Tenemos que ser capaces de llamar la atención. Tenemos que ser capaces de memorizar por lo menos aquello que va a ser vital para nuestra vida. Nuestra vida futura. Las citas en el médico, las citas con el amor de nuestra vida, yo que sé, las citas con los nietos, es que nos tenemos. Si os olvidáis del cumpleaños de los nietos, estáis perdidos en esa familia. Ya, ya estáis sentenciados, ¿eh? Podéis olvidar el cumpleaños de todos. Pero de los nietos ni se os ocurra. ¡Oh, fúbate, qué egoísta! Bien, tenéis que sacar, ser capaces de entender lo que os explican. Yo os voy a aplicar una citatura que espero que, ya la dice yo, que en la universidad puedo hablarla también, que es desarrollar las habilidades de la mente. Entonces, tenéis que ser capaces de entender. Pero yo tengo que ser capaces de que me entendáis, porque si no, ¿vale? El profesor habla en su lenguaje y nadie se entera, y se van a casa y no se han enterado nada. Tenéis que ser capaces de entender. Estamos hablando de la mente, no de la memoria. ¿Está entendido bien? La memoria es una facultad, no es la mejor. Pero tenéis que ser capaces de mejorar lo que sabéis ahora. Si os han enseñado por primera vez, digo yo, a escanciar una sidra y la habéis tirado todo al suelo, pues hombre, mejoradlo un poquitín, la próxima vez ya tiráis la mitad. Y a lo mejor a la quinta vez ya habéis conseguido escanciar la sidra por aquello que os suena, no que es la sidra. Quiere decir, tenéis que ser capaces de mejorar lo que habéis aprendido. No cocinéis igual que ayer, esto lo cocinasteis ayer, esta forma de hacer una fabada, la hicisteis ayer y hace 10 años, pero estamos en el 2023, creo, ¿no? Por lo menos, creo que, si no me equivoco, 2023. Tenéis que ser capaces de mejorar esa fabada. ¿Por qué? Porque la alimentación ha cambiado. Y las especies que antes se echaban, pues han cambiado. Ahora tenemos esa maravilla que es la cúrcuma, ¿no? ¿Qué más tenemos? El jengibre. A ver, a ver, ¿qué especies echéis ahora? Ahora, ahora en ese siglo XXI, la fabada, no podéis echar las mismas. Hombre, es que ya no sabe la fabada. Ya, es una fabada diferente. Tenéis que ser capaces de discrepar sin discutir. Discrepar. Eso es decir, ¿qué chorradas dices? Yo no estoy de acuerdo. Eso es discutir. Pero si podéis discrepar, decir, bueno, pues en mi opinión, yo, en mi experiencia, ves, estáis discrepando de lo que oís, pero no estáis de acuerdo, pero con educación. Tenéis que ser capaces de deducir. Y deducir o no de la relación social. Porque vamos a hablar de los políticos, que no se van a ofender porque seguro que no hay ninguno aquí. Tenéis que ser capaces de deducir. ¿Por qué ese tío o ese tío? Tan guapo, tan guapísimo. Es que van bien vestidos ahora. Yo nunca he recordado políticos tan bien vestidos. ¿Qué trajes? Ellas y ellos. Madre mía, qué bien vestidos. Tenéis que ser capaces de deducir. ¿Por qué la imagen ahora es tan importante en los políticos? Más que los hechos. Y más que las palabras. Pues las palabras, ya sabéis, que son mentirosas, las llevan al viento. Pero, bueno, tenéis que ser capaces de, según veis, una cadena seria. ¿Cuándo es una cadena de televisión seria? Ninguna. Ninguna. A ver, vamos por el camino, ¿vale? Pero si, no sé, yo qué sé, 24 horas, qué sé, alguna que trata de ser imparcial dentro de un orden. Bueno, tenéis que ser capaces de deducir. ¿Por qué me dice esto? Pues mire, pues no le creo. Vale. Tenéis que ser capaces de imaginar. Imaginad y soñad con vuestra vida futura. La vida no es, se vive el presente. Cuando alguien dice, yo vivo el presente, digo, ¿tos he estudiado física? Porque el presente es lo único que no existe en física. En física existe el pasado y el futuro. El presente, ¿cómo que no? El ahora, digo, el ahora. ¿Cuánto dura el ahora? Si hace unos minutos estaréis en la calle. Si hoy es el pasado y dentro de unos minutos estaréis en la calle. ¿Cuánto dura el presente? Entonces, el presente es lo único que no existe en física. ¿Cuánto dura un segundo? ¿24 horas? Es una palabra coloquial. Pero tenéis que ser capaces de imaginar todo lo bueno que se espera pasado mañana. Mañana a lo mejor es muy temprano, ¿no? Pero pasado mañana yo, lo que voy a hacer, esto y esto y esto. Y ya visualizarlo, hubo una teoría que se llamó la ley de la atracción, que fue el libro más vendido en todo el mundo, más que la Biblia, que siempre se pone como ejemplo. Más que la Biblia, desbancó a todos los libros del mundo la ley de la atracción, en donde decía, ¿quieres conseguir algo en la vida? Imagínate ya viviéndolo como protagonista y con el traje que vas a tener ese día. Pero imagínate el peinado, el traje que te la gana, la ciudad, el sitio, la gente. Pero imagínate ya protagonista de esa vida que te gustaría vivir. Pero imagínate como una película tú, la actriz o el actor principal. Esa es la ley de la atracción, por eso tuvo tanto éxito. Decía, si no imaginas un buen futuro, ¿cómo vas a tener un buen futuro? Si lo único que tienes aquí es una residencia, ¿habéis visto lo que es una residencia? Es horrible, hay una película que la vi y la he visto varias veces y la voy a poner yo a mis hijos, por lo que ni se te asegura. Se llama Arrugas, es española en dibujos. No he visto película más precisa de lo que es una residencia. Es una película de dibujos, personajes reales, pero en dibujos es que te dicen, madre mía, y es cierto lo que describen aquí en una residencia. Ni siquiera la imaginación. Si os llevan porque os ha dado bonito, vale, y os van a llevar y no os dais cuenta, os lleven. Pero de verdad, no acabaréis que el mundo, la vida, tenéis que imaginar más bonita. Tenéis que ser capaces de fabular con el pasado. Vamos a ver, vamos a recordar, ¿a quién nos lo han dado por primera vez un beso? Yo creo que un beso, todo el mundo lo ha tenido el primero. No quiere decir que os acordéis, ojalá os acordéis como fue el primer beso, de amor o de lo que sea, de rayetes de niños, ¿no? Pero tenéis que fabularlo. ¿Qué os cuesta poner que el primer beso, recordáis en ese caso a las chicas, aquel chico tan debradillo, tan tímido, que no se atrevía y tal, y fui yo la que tomé la iniciativa. Y en un día precioso, con un sol, mentira, os tuvisteis que meter debajo de un portal porque estaba un chubasco inmenso y el chico no, es que era tímido, es que era un poco tonto el chico. Pero ¿por qué no podéis fabular con ese pasado? ¿A quién hace daño que hagáis una fábula? Exagerando lo bonito. ¿Os hace daño? No os va a hacer sonreír y decir, hombre pues, pues fue bonito. No fabular con las desgracias. Y luego las dos últimas cualidades que tiene el ser humano. Estamos hablando de cualidades cognitivas, ¿eh? Es la de adaptarse. Esto es lo que tienes ahora. Tienes que apreciarlo. Pero esta es tu casa, tus habitaciones, tu paga, tu pensión y los asquerosos vecinos que te ha tocado. Pero eso es lo que tienes. Lo hace y clase. Bien. En lo que hicieron, el ser humano primero se adaptó a lo que tenía. Voy a aprovechar, voy a comer, voy a dormir, con lo que tengo, pero no voy a... me adapto. Pero luego se hizo nómada. En sí lo que hizo. No me gusta, me cambio. Y no hace falta que cambieis de domicilio. Podéis cambiar el color de las habitaciones. O como hice yo, ya para no discutir más con el vecino, la vecina de arriba, los tacones, la llamo yo. Pues duermo con unos tacones ahí. Me han costado un euro. Y ya no la mandigo. Porque no la oigo a la chica. Es que se pone los tacones mientras yo duermo. ¿Veis? Eso es la capacidad de adaptarse con lo que tenemos. Así que os estoy diciendo, chicos, chavalines, jolín, ¿estáis en lo mejor? Bueno, pero vamos a ayudar. La memoria, ¿sabéis que es cuestión de rescatar un dato? ¿Sabéis que están solapados? Y sacar un dato, cuando tenéis 15 años, sacarlo ahora, que tenéis 60, ahora y la edad que tenéis, no, pues va a ser difícil. Pero tenéis que sacarlo, ¿no? Tenéis que sacarlo. Vamos a decir tres errores que, dice, nuestra capacidad cerebral está ya escrita, limitada por nuestros genes. Bueno, eso es porque esos señores no estudiaron la ventilación de los genes, ni estudiaron la epigenética. Si llegan a haber estudiado estas materias, que ahora se conocen muy bien, se verá que no hay nada grabado en un gen. En un gen hay grabado una información, pero que se exprese en ese sentido o en otro, va a depender del individuo en general. O sea, no hay nada grabado de una manera determinada. Puede ser así, a no ser una malformación, ¿vale? Porque los cromosomas han aumentado en número o se han vuelto locos. En un cerebro normal no hay ningún gen determinado. Tú vas a ser obeso porque tu papá, tu mamá, tu abuelo, y sabe Dios, si el rey, Carlos V, lo que fuera, también era obeso. No lo sé, ¿no? Entonces, pero, y yo me he tocado ser obeso, ¿no? A ti no te ha tocado ser obeso. Si has tenido el gen de la obesidad, o el gen de la tontería. Yo es que soy tonto porque soy de naturaleza. No, tú eres tonto porque te has hecho cómodo. Todos los genes se expresan como quiere el individuo. Como quiere el individuo. Si tú decís, pues yo no, yo voy a poner una ser esbelta porque lo he decidido yo. No un gen que ni siquiera lo veo. Bien, eso es el primer error. El número de neuronas, ¿sabéis qué es? Lo que comunica todo. Es inmutable, hacemos un número determinado y con el paso del tiempo se va deteriorando. Esa teoría ya no es válida en el siglo XXI. Y ya se ha dicho que no solamente no tenemos un número prefijado, sino que pueden aumentar. Y sobre todo, cuando algunas pueden deteriorarse, pero en lo que hacían va a ser suplido por otras. O sea, lo de las neuronas no es inmutable. Todo eso ha cambiado con la nueva ciencia, no es una ciencia mía. O sea, que las neuronas se regenera siempre y cuando hagamos algo. No podemos ir y se va a regenerar porque comiendo lo mismo que como todos los días tendrán que hacer algo. Y bueno, dicen otros que dicen que la inteligencia se deteriora con la edad y que va a ser inevitable por mucho que hagamos. No va a ser inevitable. Si no hacemos nada, sí será inevitable. Vuestra capacidad cognitiva mental puede ir en aumento. Y pongo un ejemplo. No sé si os suena Einstein, supongo que sí. Pues mira que... Y el último que murió, el que parece Stephen Hawking. Es que se tiró hasta el último día de su muerte. Le diagnosticaron una muerte en seis meses. El chico dijo por aquí, no me da la gana, no me voy a morir en seis meses que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, a este también le pusieron a parir. Le llamaron de cretino, que criticaba a todo el mundo, que se creía este chulo. Pues está en la historia. Bueno, entonces se murieron con las botas puestas. ¿Vale? ¿Y Picasso? ¿No siguió dibujando hasta el fin de su día? Pues claro que sí. Ya no te dije cómodo. Y he puesto otro, que es Orson Welles, que algunos sonará. Que si alguien habla de cine, de categoría, tiene que nombrar primero Orson Welles. A partir de ahí, pues los demás. John Ford o lo que sea, pero primero Orson Welles. Y por cierto, que el otro día pusieron la película de Ciudadanos, ¿ok? No sé si la habéis visto, pero pusieron en televisión. Y pasa lo mismo con los músicos. Yo he puesto uno, Yvon Berling, que murió también con las botas puestas, y hizo las mejores composiciones hasta el último día suya. No se deteriora la mente nada más que aquella persona que quiere que se le deteriore. O que la tenga como excusa. Ay, perdóname, que yo soy muy viejo. Ay, es que soy muy torpe. Ay, ¿por qué no me ayudan? A esa persona se le va a deteriorar la mente, el pelo y la boca, todo. No, no la mitad no se deteriora nada. Sacar el genio con aquellas personas. Lo que sí es verdad, lo he puesto aquí. Solamente se deteriora lo que no se utiliza. ¿A que lo sabéis? Solamente aquello que no se utiliza. Y ver Telecinco no es una buena forma de utilizar la mente. Vale, he puesto Telecinco, ¿eh? No sé por qué le habéis tomado en Telecinco. Vale, vamos a correr, otros peores. Para vosotros. Fijación. Fijación, la he tenido ahí. Mira que son guapas las chicas que salen ahí. Mientras hago zapping digo, ay, mío, me voy a verlo un ratillo. No, hago zapping, no es ni un ratillo. Bueno, cositas que nos van... Las personas que se les deterioran más la mente son las personas que se dedican a reprochar y criticar al prójimo. No hay nadie que se salve. Amigos, familiares, políticos, vecinos, aquí todos son unos indeseables. Se pasa toda la vida hablando mal de la gente. Toda la vida. Nunca hablará bien de nadie. De los padres, por supuesto. Menos más que se han muerto y tal. Ahí sí. Bueno, no se salvan de nadie. Así que dicen que lo que más ofusca la mente es el rencor. Ha salido. Lo que más ofusca la mente, ofusca, ¿eh? Y ofusca quiere decir como si hay un cortocircuito dentro. Es el rencor. Las personas que le hicieron algo, les ocurrió algo, y con el paso de los años sigue hablando de lo mismo, criticando lo mismo. Eso es el rencor. Permanece en el tiempo. Eso ofusca la mente. Por favor, ¿por qué no? ¿Os acostumbráis a aplaudir a la gente? Vais a escuchar a un conferenciante. Algunas cosas os gustan, pero no. ¿Por qué tenéis más en cuenta? Lo que no os gusta, pues, va, va, va. ¿Y por qué no tenéis en cuenta los aciertos? Porque algo habrá hecho de bueno el conferenciante. Digo el conferenciante, digo el profesor. Digo, ¿por qué siempre vais a la crítica? Porque dicen que hace mucho más bien el aplauso que los sirvidos. Lo hace por lo menos al actor. El actor que oye aplausos, ese día se crece y seguramente cada vez va a lo mejor. Los sirvidos no lo hacen bien. Pero la gente cretina va a cualquier sitio público, pues, eso le inturbia la mente. Bueno, otra cosa que he puesto aquí va a inturbia la mente las personas que delegan la autoestima a los demás. ¿Sabéis lo que hacen, no? ¿Qué quiere decir autoestima? La palabra lo dice claro. Auto es la estima que se tiene a uno mismo. Si no, le pondría otra palabra. Estima delegada, que me la da el psicólogo, ¿vale? Pero no le llaméis voy al psicólogo que me dé autoestima. No, ¿qué quieres? ¿Comprarle cuarto y mitad de autoestima? Eso es cosa tuya. Hombre, por Dios. Entonces, no delegáis vuestra valoración a nadie. Vale, vosotros miráis al espejo a decir, chapó, sí, tienes 80 años, pero, uuuh, que 80 años, que bien le llevas. ¿Se acabó? No os critiquéis tampoco delante del espejo. Bien, y una cosa que hace mucho daño, bueno, después no se deje guiar por las modas, vale. Esto también acabo de decirlo. No se crean las noticias de la prensa tal y como la muestran. La prensa y la televisión saben que lo que más venden es lo que ocurre, lo que ocurre, la catástrofe. Cuanto más catástrofe y más incendios hay y más muertos, se vende más y está la gente pendiente del televisor de comprar. La buena noticia no vende. ¿Estáis viendo ya cómo es? Bueno, y esto que os he dicho ahora, hay que visualizar el éxito en la vida. Bueno, vamos a ver, plantas medicinales. ¿Alguno va a reconocer que toma alguna planta, aparte de la manzanilla? ¿Tomáis alguna planta de vez en cuando? Mira, ni uno, sí. De verdad, yo no sé cuántos años llevo. Desde que nací no lo sé, pero casi no recuerdo haber tomado mi vida. Toda la vida tomando plantas medicinales. Solamente os puedo decir que las plantas medicinales tienen tras de sí, no me da tiempo de deciros las cifras, las mentes más privilegiadas, y digo, del mundo, desde antes de Cristo, desde los sumerios a la civilización en Gisla, ha experimentado ya, pero a conciencia, con animales, con voluntarios, con enfermos, con presos también, experimentó con todas las plantas medicinales que hoy día se manejan. Hay una base de datos de los efectos de cada planta de miles de años, y digo miles, de experimentación. Cuando alguien te dice, eso no está comprobado científicamente, digo, madre mía, estoy hablando con un tonto, yo mejor me voy. Un tonto que dice una tontería así. ¿Cómo que científicamente? Me tiene que explicar qué quiere decir científicamente. Porque si no es científico, coger una planta, desmenuzarla, hacer una infusión, otros hacían un extracto, otros una pomada, experimentar con este, con aquella, probar efectos, y cuánto tiempo, en dos horas, tres, este no hace efecto, este es el lado de cabeza, lo apunto, y lo paso al siguiente. Eso se lleva haciendo miles de años. En todo el mundo, en los dos sexos, ahora sería el tercer sexo también. En todo el mundo, en cualquier civilización, en cualquier poderío económico, en cualquier país, sea que fuera, se llevan experimentando la planta medicinal. ¿Cómo que no está comprobado científicamente? La planta medicinal y los medicamentos ahora son más recientes en la experimentación. Podemos tener que tienen 50, 70 años de experimentación a nivel de laboratorio. Y hablo de laboratorio. Pero es que antes era, vamos, que diga que no, y antes te nombré ya algunos de los, bueno, a ver, lo voy a nombrar a algunos, que no se me va a olvidar. Pues Homero, Homero seguramente suena, Hipócrates, pues por ahí vamos, Aristóteles, o Platón, Sócrates, y Dios corre, Plinio, Galeno, ¿de dónde viene el nombre Galeno? Pues ese señor era un médico de categoría, está en la historia porque no era tonto, ¿y con qué curaba? O con plantas. Así que, toma la planta con toda la tranquilidad. Y más tranquilidad porque las plantas que se venden los cerrolarios, ahora en Occidente, han sido utilizadas por sanidad. Entre ellos la ONS. Si una planta se comprueba con el paso del tiempo que puede ser tóxica, se prohíbe la venta libre. Y la quita de los cerrolarios. La que se vende de venta libre, sin receta, farmacias, o regularios, o para farmacias, es porque está autorizada. Y yo me he sacado una lista aproximadamente de 300 plantas de uso común en todo Occidente. Estados Unidos, incluidos, Suiza, bueno, ya no puedo nombrar Rusia, que tiene mala prensa, pero bueno, también. En todo el mundo han sido experimentadas y autorizadas por los organismos sanidad, porque saben que los beneficios superan a los posibles daños. Así que tomadla con tranquilidad. Bien, voy a decir las plantas que yo, bueno, que os digo aquí que... Bueno, sí, hablando de la ONS, la ONS ya llevo recomendando tropecientas veces, la última vez fue en los comienzos de la pandemia, que por qué no se utilizaban plantas medicinales. Y lo hizo con la pandemia. Puesto que no existe ningún medicamento que sea capaz de frenar este virus, y la prueba, los millones que murieron, y los que morirán, vamos a probar con las plantas medicinales. Si no hay ningún medicamento, ¿cómo vamos a utilizarla? No. ¿Visteis algún hospital? ¿Te utilizasen plantas medicinales? Ni uno. Ni uno. No sé si en la India, a lo mejor en la medicina ayurvédica, o algún país, no utilizaron. Eso me parece un crimen contra la humanidad. Si no existe ningún remedio, ¿por qué no existía? En los comienzos no había nada. Ni vacuna ni nada. Hombre, pues no. Pues nada. Pues la ONS ya va recomendando... Mira, he puesto aquí para hacerse el remedio. Se me había olvidado. Suena para hacerse el remedio, ¿cómo no? Bien. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de por qué no se recetan plantas medicinales en los recetales de la seguridad social? ¿Por qué? Dice que eso sería el sentido común y el médico estaría contento. Primero, porque no se estudia fitoterapia en la universidad. No se estudia. No existe como asignatura ni optativa. Ni divulgativa. Anda, que yo ya fracasé y lo intenté en la coplutense, presenté todo el proyecto y me dice, ¿sabes? Me dice, esto es cosa de viejas. ¿Cosa de viejas? Digo, pues un poco, respeto a las viejas y de otras cosas, ¿no? Y me rechazaron todo un plan de estudio que tenía para un año para enseñarles fitoterapia. Porque creo que algo sé de ello. Pues nada, no me lo dejaron. Ahora tengo la segunda oportunidad en otra universidad, que ya no voy a decir en qué universidad. Me lo rechazarán también, me da igual. Bueno, esas son las plantas que la experiencia, ya no la mía, sino la experiencia mundial, ha dicho que tienen acciones sobre el cerebro, sobre la capacidad cognitiva. Yo he seleccionado la primera, que es mi preferida, seguro que la tomáis alguien, Bacopa. Bacopa, si tengo que coger... Adolfo, no me ríes, dime una planta y voy a empezar con una y una dosis al día. Luego ya veremos y tomo más. La primera de la Bacopa, con Bac, y no hay tu día. No te va a hacer daño, no te provoca. Puedes tomarla al acostarte, al levantarte, la puedes tomar con medicamentos, sin ellos. ¿Y para qué? Para mejorar la capacidad mental. Y digo mental, no la memoria solo, que también te lo mejora. La capacidad mental que tú te des cuenta cuando lleves seis meses tomando la Bacopa, que estás hablando con tu familia y tú te das cuenta que tú no eres la misma. Te estás demostrando y digo, esto está cambiando, me noto, soy más coherente, más capacidad de que me entienda, puedo dialogar mejor sin alterarme. Y digo, algo está cambiando en mí. Hacerlo, eh. Pero bueno, o si queréis no hacerlo. Y se... Bueno, he puesto que entre los últimos experimentos es el Alzheimer. Es una enfermedad crónica, parece ser que dice que es irreversible, parece ser que se está... Hay varias plantas, como no hay medicamentos contra el Alzheimer, no los hay. Todos se están fracasando, pues ¿por qué no probamos con las plantas? Que hay una gran diferencia entre ellas, ha salido la Bacopa. Entonces, bien, mejora la memoria, la capacidad de aprender más rápido, mejora el estrés, el Alzheimer, la ansiedad, dice que después de doce semanas ha comenzado ya mejorar los cuadros de ansiedad que te pueden quitar. La capacidad de retener la nueva información. Se habéis metido en un sitio y les han enseñado a manejar el ordenador y el WhatsApp. En muchos sitios se les enseñan a manejar, viene el profesor en la curva roja que estoy yo, pues hay profesores que te enseñan a manejar el ordenador y el móvil. Pues la capacidad de entender y retener todo lo que te han enseñado. No voy al día siguiente y no me acuerdo de nada ni te he entendido nada. Bien, mejora todo eso. Efectos secundarios, no hay repuesto que quizás provoque algo de boca seca. Bueno, quizás, puede ser. ¿Habéis visto qué planta la Bacopa? Bueno, pues ahora voy a decir otra. No sé cómo vamos de tiempo bien, pero tenemos tantas que no sé, no sé si está, bueno, yo como tenemos quiero decir a todas el Euterococo. ¿Os suena el Euterococo como el Euterio? El Euterio no fue como el Lute, ¿os acordáis del Lute? Bueno, que está en la historia pero a lo mejor no por sus buenos actos, pero bueno, está en la historia del pobre hombre. Euterococo, entonces lo vais a recordar, es lo que se llama un adaptógeno. Un adaptógeno es aquella planta que te hace que te adaptes a la porquería que estás viviendo, sea familiar, sea económica, sea de crisis, bélica, lo que sea, lo que estás viviendo es una porquería pero no puedes echar a correr. Tienes que seguir ahí. Bien, estos se llaman adaptógenos. Quizás, si no es mejor de las mejores plantas adaptógenas, está el Euterio te adapta a lo que tienes pero te adapta sin derrumparte. Ahí, cuando tienes un problema, tú supones que vais por un parque de noche y mira qué casualidad, no había nadie nada más que vosotras y llegan dos individuos de noche, despacito, una que se avecina, miráis y no hay nadie, no hay nadie a vuestro alrededor. Total, que tenéis tres opciones, o tres. Una es no hacer nada, a ver si es casualidad, yo que soy muy mal pensado, mal pensada, a ver si es casualidad, pues no es casualidad porque se vienen acercándose a ti y vienen con la intención de robarte. Puedes no hacer nada, que es una solución, otra solución, echar a correr, voy a echar a correr pero mira, es que corre más que tú, te van a pillar y te van a pillar. Y otra es la tercera solución que se recomienda encarar el problema, esperar a ver si es verdad, pararte, no quiere decir que saques la ametralladora en el mate, porque a lo mejor no la tienes en ese momento, ¿no? Vale, pero sí encarar la situación, ¿qué queréis? No tengo dinero, mira, si queréis, os digo yo, mira lo que tengo el monedero, 20 euros, no tengo nada más, yo nunca os hago con dinero, podéis encarar y empezar a mirar vuestro alrededor, esa es la solución mejor, encarar el problema, lo podéis solucionar, bien, mal o nada, pero estáis encarando y eso os hace cada vez la mente más ágil, más fuerte, os habéis acostumbrado a no echar a correr, a no dar portazos en la vida a nadie, déjale que entre, discute, encara el problema, no, ya discutía mucho, pues, hoy es la, la vez número 525 que vas a discutir con tu cuñada, ¿qué más? Una pregunta, los adaptógenos, creo que no se pueden tomar de continuo, ¿no? Bien, el adaptógeno tiene una virtud muy buena y es que el efecto que te hace, a raíz de lo que dice el compañero, es inmediato, casi desde la primera toma, casi desde la primera toma, el efecto adaptogénico es rápido, ese día ya tu vida empieza a mejorar, pero claro, no lo puedes al organismo, podíamos espolear, así rápidamente, como si fuera, espabila, espabila, no, porque se va a apotar, pero si durante una temporada como lo sepas se van a tener 30 o 40 comprimidos, pues los tomas durante un mes y un mes y medio y ya se supone que si ya se ha entrado la fase de adaptación y tiene razón el compañero, no son para uso, mientras la vacopa se puede tomar toda la vida, o sea, que se ha burrado, o sea, que el bolsillo ya se queje, que los adaptógenos una temporadita, pero si, como tienen ya las, ya viene pensado en 30, 40, 500 miligramos y el efecto es rápido incluso en la memoria, ¿eh? Bueno, una planta que se está utilizando ahora para la demencia senil, la enfermedad terrorífica, ¿eh? Es que está demente y la persona se lo crea, se lo cree, y dice, es que me han dicho que tengo demencia senil, que voy a ser igual que mi padre, que fíjate, pobre, que malo pasó y tal, papapa, todo lo que hizo. Bien, pues se está utilizando para la demencia senil bastante bien, una planta que se llama upericina, pero a ver, el nombre químico es upericina, pero vas a encontrar con upericina, con H, upericina, esto es lo último que se está haciendo de medicina natural y que está llegando ya a la neurología, indudablemente, si no hay medicamentos, ¿verdad? ¿Qué hay que ir a las plantas? Es, junto con la bacopa, lo que más se está utilizando en este caso, la demencia, la demencia senil, Vale, que lo sepáis. También va a mejorar la demencia de origen vascular, ¿qué quiere decir? Que por problemas vasculares, el cerebro no recibe el oxígeno ni la sangre adecuada, también va a mejorar ese tipo de demencia, si esa causa. Bien. ¿Para el sueño? Mejor no. Mejor vamos a tomar otras cosas para el sueño. Para el sueño vamos a buscar otras cositas que ahora te lo voy a decir. Bien. Dos plantas que podéis encontrar por la calle, gratuitas y nadie os va a decir nada. Dos plantas. Romero y Tomillo. Por cualquier parque de Madrid está el romero, bueno, el romero, sabes que es del año, total, aunque no tenga flor, lo que interesa del romero y del tomillo son las hojas, ¿vale? Entonces no hace falta que sea primavera, veis tomillo, es fácil de identificar y el romero ahí, romero, por todo Madrid, tonelada, lo que hacéis sin quitar la planta, no la quitéis, tiráis un poquitín, cogéis las hojas, cogéis unas hojitas y las masticáis, así por la calle. Las masticáis durante un minuto o dos como mucho, pero ya os saltéis, los cupís, tiráis la fibra, pero habéis absorbido ya los principios activos que son principios aromáticos. Lo que huele, lo que huele ha pasado a sangre a través de la vía sublingual. Aquí hay una red vascular muy superficial debajo de la lengua que hace que inmediatamente lo que pongamos debajo de la lengua la cafemitrina antigua, se utilizaba debajo de la lengua porque era infarto, cafemitrina y pasaba sangre, ¿vale? Esto es lo mismo, utilizar los aceites esenciales del romero y el tomillo, no es que se convierta en un sócrates, vamos, bueno, no hay nadie, ¿no? Pero ese día, dice, uy, ese día tengo la mente y mi mente espejada, me apetece hacer cositas y hablar y moverme, ¿no? Romero y tomillo, más barato no puede ser. O voy a decir una, no sé por qué la he apuntado aquí, pero la tengo que decir, una que vale cuando, para varones, cuando el varón, además de irse a la olla, ya no, se le va a lo otro también, o sea, el varón está desesperado porque ni la cabeza le va bien ni lo de en medio le va bien, o sea, ya como varón ya nadie quiere, ¿quién le va a querer? Si ni siquiera puede hablar con él, se le ha ido la cabeza y encima lo de en medio tampoco le funciona, pues lo voy a ver si lo cambio o me lo cogen por ahí en un asilo. Bien, pues es una broma, pero es cierto, esta hierba se llama hierba de cabra, ¿qué nombre tiene? Hierba de cabra, hierba de cabra parece ser que vale para las dos cosas, para mejorar la potencia viril, o sea, que una persona lo voy a tomar exclusivamente para eso, también vale para las chicas, ¿vale? Pero por eso he dicho potencia viril porque vale bastante bien y aumenta el volumen de sangre en los vasos cavernosos y también le ayuda a la mente a cabelar de aquí, o sea, dos cosas que echaba de menos y que estaba teniendo conflictos con la familia, pues de repente el hombre empieza a coordinar mejor y encima esto de aquí de vez en cuando se despierta, hola cariño, oh, cuánto tiempo sin verte, oh, oye, qué bien te veo, bueno, dice que el mejor sentido es el sentido del humor, no sé, yo creo que sí, bien, eh, ¿qué más cosas? Sí, esta, bueno, no os hablo de los hongos medicinales, que se están utilizando, cuando hemos tenido un ictus y se ha ido la olla por el ictus, o sea, se ha ido la mente, el ictus, el terribal, el daño es grave y te dan el alta porque, bueno, no te has muerto afortunadamente, pero llegas a casa he hecho unos zorros y ya cuidadle bien que está muy mal, que cualquier día no da un disgusto, se puede caer por la calle, en la ducha tener cuidado, ya, 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 y el pobre o la mujer, no sé si se te dará cuenta. Bien, pues hay una hierba que se utiliza, muy antigua, que la utilizaban cuando yo estudiaba medicina, los médicos, ellos utilizaban la vincamina, ¿no suena? No suena. Bien, cuando había un terreno cerebral y la mente se había quedado confusa para toda la vida, pero la persona habría que recuperarla, pero aquello había un daño y ese daño ¿qué hacías con él? No había cirugía ni nada. Ellos utilizaban la vincamina y la sacaban de un árbol. Se dejó utilizar porque la vincamina tenía alcaloides y lo que te curaba una cosa te iba a perjudicar otra. Bien, pero la medicina natural no busca esas cosas. Entonces encontramos que no en las hojas sino en la corteza del árbol salía una resina que tenía parte de las propiedades de la vincamina. Tenía parte, pero no tenía apenas alcaloides, apenas, y es lo que se vende ahora. Lo vende bajo el nombre de Pimpocetina. Te digo, te lo venden sin receta en las tiendas que la tenga, Pimpocetina, para restaurar en lo posible un problema mental por un accidente cerebrovascular. Bien, y la última planta que ya la conocéis, quien no conoce ya, la chinkgo biloba. Todo el mundo dice, sí, el chinkgo biloba va bien para la memoria y tal. Sí, claro, va bien para la memoria. No hace daño, va bien para la memoria de la persona mayor. De los jóvenes no le hace nada. La persona mayor, sí, solamente tiene una contraindicación. los anticoagulantes. Si tomáis un medicamento anticoagulante que va a dejar la sangre fluida, el chinkgo biloba también actúa con anticoagulante y la sangre la mantiene fluida. Y dos cosas al mismo tiempo, pues va a ser que no, vais a tener una hemorragia. No, un coágulo no, o sea, ni un trombo, pero si una hemorragia porque la sangre no se coágula, ¿sí? Tenéis que decidir o el chinkgo biloba o el medicamento. Pero bueno, el médico ahí sí lo conoce muy bien y sí puede decir, pues empieza con la planta y si vemos que está bien, sí continúa. La planta se puede tomar toda la vida, va a mejorar varias facetas y también las cetatinas o lo que esté tomando, también lo puede tomar toda la vida. Bien, y tengo muchas más cosas. ¡Uy! Madre mía. Hay otra sustancia que se ha comprobado en la demencia senil ocasionada por el Alzheimer. Estoy diciendo que la planta medicinal se está probando en todo el mundo y ojalá se hubiese probado en los hospitales con el COVID. Ojalá. No sabemos, a lo mejor no hubiese hecho nada. Pues a lo mejor. A lo mejor sí, pero hombre, bueno, antes que no muriéramos todos. Bien, en la demencia cognitiva de tipo Alzheimer, o sea que es consecuencia del Alzheimer progresivo y la demencia va también progresiva. Hay una sustancia que va maravillosa que se llama, el nombre es el largo, acetil-L-carnitina. Acetil-L-gion y luego carnitina. Es en sí mismo un aminoácido. Bueno, es una sustancia compuesta de tres aminoácidos. Inocua, de momento que procede el aminoácido ya se piensa que es inocua porque los aminoácidos no hay saturación, no hay exceso de aminoácidos. Es como cierta vitamina. Las que no se utilicen en el día el cuerpo las expulsa, las hidrosolubles. Pues esto pasa lo mismo. Los aminoácidos que no se utilizan en el día el cuerpo los expulsa vía renal o con una de la gana, ¿no? Bien, entonces, bastante inofensivo y salió la luz porque hace, bueno, yo estaba, yo trabajaba yo en un laboratorio y ya los cardiólogos la utilizaban la carnitina para las enfermedades cardíacas. Lo que antes se llamaba el corazón senil, el corazón de la anciana. Ya no puedo más, yo no puedo correr, me fatigo enseguida, ya es que su corazón ya no es el mismo. Se agotaba de corazón y tenía que estar siempre sentado el pobre hombre. Y parece ser que la carnitina que lo utilizaron, ya les movían, podían hacer ejercicio otra vez, salir a la calle, funcionaba bien el ejercicio y el corazón no sufría. Bien, empezaron a investigar sobre ella y sacaron la acetil-telecarnitina que demostró con la experiencia que hasta las facultades mentales mejoraban también, no solamente el corazón, las cardiopatías, sino las facultades mentales. La pregunta que me vais a hacer ya es la, es la, es la, es el desesperante. Vale, si todo está cierto, yo no me lo he inventado, te puedo asegurar que cuando escribo un libro no me lo invento, tengo mi fuente de información que son las universidades, que es de los que me fío, yo no me fío de los laboratorios, cuando busco información de un libro, universidades, sobre todo, extranjeras, y ahí cojo la verdad, porque las universidades no quieren vender, quieren investigar. Bueno, si esto es cierto, ¿por qué no lo recetan los médicos? Pero yo creo que lo he dicho, si hubiese mantenido la mente atenta, yo creo que he dicho por qué los médicos no recetan plantas. Porque yo he dejado a las farmacias o eso. Eso sería la razón comercial. A las farmacias les da igual vender plantas que no con farmacias, es el que no va a ser ahí perjudicado. Los laboratorios eso sí que no lo van a permitir, porque las plantas vincinales no son patentables. No se pueden patentar. ¿Se puede patentar el plátano de Canarias? A que no. Naranjas de la China tampoco, es decir, ni los alimentos ni las plantas son patentables. Está prohibido. ¿Cómo vas a patentar la naturaleza? Está prohibido. Entonces, al laboratorio no le interesa investigar y vender algo que todo el mundo puede vender. Entonces, no le interesa, porque se les interesa los médicamentos que son exclusivos de ese laboratorio. No sé de dónde iba por esto. ¿Por qué no lo estudia? Ya lo dije al principio, porque la asignatura es fitoterapia, pero yo, antes de los 120 años, yo quiero enseñar a la universidad. Ya verán lo que me aguanta, pero ¿quién enseña la médica? Me he puesto, digo, mi meta es ir a la universidad y enseñar fitoterapia. Cuando el médico salga licenciado entre anatomía, fisiología, histología, todo, y además fitoterapia, que el médico va a recetar lo que le da la algana, si le da la planta va a recetarla, si le da la medicamento también, si le da la medicamento, va a recetarla, tiene que ser libre. Ahora no es libre el médico. ¿Has visto en un hospital que un médico receta una planta? Ni se le ocurre. Un expediente. Un expediente le abre. Como no se le da manzanilla, a lo mejor lo único que pueden, bueno, bajo receta, porque lo piden enfermo, sino ni ese. O sea, el médico está atado. No puede recetar plantas medicinales hasta que cambie las leyes, a ver, votar, a ver si hay algún partido político que diga esto. En el momento, ninguno. Bueno, pues, he puesto el fósforo, el litio, los omega 3, bueno, hay una cosa que os va a hacer un efecto inmediato. Ahora, os voy a asombrar. Existe, ¿cómo se llama esa bebida que te pone a, ¿cómo se llama? Red Bull. Red Bull. Bien. Pues ha salido un competidor al Red Bull. el que diseñó el Red Bull no era tonto. Era un espabilado, pero no era tonto. Pero lo que pasa es que la dosis de azúcar y de cafeína que ponía era excesiva. Pero ha salido un competidor que yo lo empecé a comprar que se llama Monster. ¿Lo conocéis? Bien. Si leéis la fórmula del Monster, eso no es el Red Bull. Empiezas a ver arriba y lo digo que tiene L-carnitina. Hombre, mira qué casualidad. El que diseñó el Monster no era tonto. L-carnitina tiene taurina que es un aminoácido decisivo para el desarrollo intelectual de los niños. Cuando un niño empieza a salir y se le ve tontillo y tal, digo, yo no puedo hacer nada con ese niño. ¿Qué puedo tomar? Le dan taurina. ¿Vale? Y eso es un aminoácido. Empiezas a ver carnitina, taurina y empiezas a ver que tiene ginseng. Hombre, si el ginseng me suena. Que tiene guaraná. También me suena. Y empiezas a ver, digo, esta fórmula está bien diseñada y la dosis de cafeína es inferior al Red Bull. Ya la han quitado y la han quitado el azúcar. Y entonces, ves, es una fórmula que vale un euro que decir, pues voy a probar este cóctel que me han... Pero, ¿probarlo? De verdad, que yo lo tomo. Hombre, no, a ver, o tomar cinco botes en una vez y para que explotar, pero así, un poquito. Voy a tomar la mitad y me voy a salir a la calle a bailar. A ver si ligo hoy, a ver si tengo suerte. No, no, hacer la prueba, ¿eh? Porque tiene la composición que está muy bien diseñada y pensar, si tuviera algo malo a que no estaba permitido. Eso es obvio. Sanidad enseguida lo quita. Yo he registrado productos míos, los regiabas. Tenía que ir a Sanidad a registrarlos. Era en la calle donde yo iba y llevaba la fórmula planta medicinal, que llevaba una fórmula en comprimido de varias plantas y la explicación de por qué esas plantas. Y tardaba aproximadamente un mes en autorizarlo. Tenían que revisarlo varios biólogos y médicos y si estaba una fórmula coherente, me la admitían y si no, dice, no le permitimos que lo fabrico a usted. Bueno, me lo fabricaron todos y ahí los tengo todavía registrados. Entonces, ¿qué más? Hacer unas preguntas ahora, hay una cosita que va muy bien, lo último, ¿sabes? Lo voy a decir la verdad. Lo de las nueces y eso, bueno, de verdad, como tontería está muy bien. que si el cerebro se deforma el cerebro, no quiere chica para daño, ¿eh? Pero yo diré, más que las nueces, la lecitina es más eficaz. La lecitina tiene fosfolípidos y el cerebro sin fosfolípidos no funciona. ¿Y ha quedado el cerebro? El cerebro no funciona sin oxígeno, por supuesto, ¿no? Sin azúcar o sin glucosa. No funciona sin glucosa. Lo digo claro. Primero oxígeno, luego glucosa. Pero la manía de no tomar azúcares ni carbohidratos o de adelgazar toda la vida, ni tomar grasa, ni tomar nada, está conduciendo que el cerebro no tiene los nutrientes que le dan falta. Mira, cuando una persona está demasiado torpe, por favor, aunque sea una Coca-Cola, pero cocha con azúcar. Digo, esa guerra al azúcar está bien y mal. El azúcar blanco es lo que es, vale un subproducto, pero en estado natural, la melaza de azúcar, la panela, son buenos alimentos. El cerebro no funciona sin azúcar, está claro. Bueno, ya ha puesto ni el corazón. ¿Cómo va a palpitar el corazón que es un músculo si no tiene glucosa? No palpita. ¿Y cómo va a funcionar el hígado si no tiene glucosa para formar glucógeno? El hígado pervive porque fabrica glucógeno, pero necesita glucosa. Esa manía contra el azúcar indiscriminadamente, bueno, esa es una de las tonterías que se han mantenido. Otro día me meteré con la sal, pero hoy no me toca, hoy toca el cerebro. Así que, así una bebida que si vais a un bar y el mosse no lo tiene, pues pedir un té verde. Esa sí que es una bebida. Esa sí que es la bebida, la única bebida que sepamos que actúa sobre los telómeros. yo he hablado aquí de los telómeros más de una vez, pero como no me escucháis, yo lo sé, los telómeros, el secreto de la nojevidad está a los telómeros y telómeros deberíamos tener todos. Digo yo, el telómero es una caperuza que se forman los cromosomas, la X, imaginas una X, pues en las partes extremas de la X, del cromosoma, hay una caperuza que protege al cromosoma. Así de sencillo. Ese es el telómero. Cuando el cromosoma desaparece como una funda, esa célula cuando se duplica se duplica con errores. O sea, ya estamos perdidos. Y ese error es exponencial. Cada vez más errores porque enfermas o te mueves. Bien, pues se investigó qué cosas actúan sobre los telómeros y se encontró que el té verde tiene una bebida que la pone en todos los vales, que la puedes pedir, que no te pasa nada, que tiene la cantidad de teína que contiene es pequeñísima comparada con el café es muy pequeña la cantidad. ¿Por qué no se ha hecho más popular entre los ingleses? Sí, el té inglesa, eso lo... A lo mejor por eso son tan despiertos por ahí por Inglaterra. No se hagan por qué no hay... Oye, dominaron el mundo, no les fue mal. Hasta dominaron, mataron en la escala, ¿cómo se llama? Eso invencible. ¿La cuadra? ¿Invencible? Sí, la grada invencible. O sea, fíjate si eran listos. Mira que no los barcos españoles eran buenos, o los sarras o rodos. Bien, bueno, es una broma. Entonces, ¿es de verde? ¿Qué os costaría tomar de verde de vez en cuando? ¿Una vez al día? Sí, no pasa nada, si vale barato. Y hasta los barros lo ponen. Un poquito de verde. Y ya veréis cómo te ofrezco. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, la damos ya. Bueno, pero con el azúcar, yo soy diabética y vamos, lo tengo a raya a base de miel. Si eso, y es por la edad, no por coger y porque haya sido diabética o mi familia haya ninguno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la diabetes, esos dos, que la que tú tienes, es diferente a la uno. Diferente a la uno, como tú dices, está heredada y un fallo. No, heredada no. Bueno, tú naciste y la tuviste enseguida. La uno. No, no, hace poco. ¿La uno? No, la dos. Ah, ¿ves? No, estamos hablando de la uno. Perdón. La uno nacemos con ella y es muy difícil de corregir ese fallo del páncreas, porque el páncreas había que tratarlo como al mismo. Pero bueno, la dos es adquirida, es adquirida por el individuo, por errores repetidos en el individuo, repetidos durante años y años y años, pero nadie le advirtió, o si le advirtieron, y no te la produjo el azúcar, que produjo una serie de errores que perjudicaron la labor del páncreas. El páncreas es el perjudicado ahí. Bueno, otro día hablaremos de las enfermedades páncreáticas. El azúcar no está prohibido, como no está prohibido la sal en la hipertensión. Está dicho, modéle usted su consumo de azúcar y de sal, pero dicen, modélelo, y ya puestos a tomar azúcar, no lo comes el azúcar blanco, eso es un... Eso es peor, no sé qué es peor, si el azúcar blanco la sacarina. Yo cuando alguien toma sacarina digo, no, mira, deja la sacarina, prefiero que tomes el azúcar blanco, porque la sacarina es peor, es un producto químico, que engaña al cuerpo. O sea, o no tomas nada, o tómate el azúcar blanco, si te gusta endulzarlo. Pero hombre, he tenido ahora casi todo vale, que te ponen el azúcar moreno, el azúcar integral, la miel, y que te tomes un café sin azúcar, ¿qué pasa? No se te va a caer el pelo, pues conmelo sin azúcar, no le va a pasar nada, el café es amargo, por eso hay que tomar lo sin azúcar. Pero con miel, con miel se puede tomar el café. Pero todo con mesura. A ver si te he dicho esto, me vas a botar el tarro de miel en tres días. Es que me lo dijo Adolfo. Sí, ya, pues voy a cogerle ya Adolfo. No, 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 yo te he dicho que, hombre, endulzalo, poquito, pero endulzalo. Sin azúcar no vives, ¿eh? No vives. Y el cerebro no funciona, lo acabamos de decir, no funciona sin azúcares. Necesitamos, y no bastan los carbohidratos. Dime. Que te desanima sin azúcar. Hombre, claro, una comida de lujo, si no hay un postre ahí dulce al final. Yo tomo todo el azúcar. Sí, sí, el postre y el roscón de reyes, a ver que no lo haya tomado, pues ya sabe, hombre, vais a probar, pobre reyes magos. Ven, ¿alguna pregunta más? Nada más. Es verdad que, a ver, he leído que, muchas veces cuando hacen la autopsia, en los cadáveres, se han encontrado como depósitos de calcio en el cerebro. Si eso es verdad, se puede hacer algo para evitarlo. Es un problema común. El calcio está muy mal utilizado. Como te has dicho, que el calcio es bueno por los huesos, te lo has creído. Claro que es bueno, pero además de, cuando una persona toma mucho calcio, ya sea una dieta en pastillas, ese calcio no puede ir directamente a los huesos. No puede. Tiene que hacer un recorrido. Cuando la cantidad de calcio sobrepasa lo que necesita el hueso, y el hueso va a necesitar fósforo, varios elementos, no solamente calcio, van a necesitar ejercicio. Si no hay ejercicio, el calcio, figura que has tomado, pasa a sangre. ¿Cuál es el destino de eso? La sangre llega a todo el sitio. Un destino fácil, el arteriosclerosis. Como no tiene destino los huesos, porque no puede llegar a los huesos, a formar huesos, pues se queda y se pega en la pared arterial. La endurece, arteriosclerosis, esclerosis de la pared arterial. Y se pega unida al colesterol. Pero claro, esa arteria, el de casa, va a llegar al cerebro. Y ahí se va a pegar. Y te lo puede destruir todo. Te lo puede como si fuera cemento. Y cuando no pasa el riñón, que el riñón pasa con mucha facilidad, ¿eh? Y te forman unos cálculos impresionantes. El calcio no se debe tomar. Es más, yo diré que es un mal alimento, que con el calcio es una leche. Es el peor remedio. La leche es para los terneros. ¿He dicho para los terneros? Pues para los terneros. La mamá vaca, el ternero. Es para ellos, no para el ser humano. Y esa cantidad de calcio, el cuerpo tiene mucha dificultad para conducirlo. Y como es demasiado, pues lo va depositando donde puede, entre ellos, puede estar el cerebro. ¿Y se puede revertir eso? Sí, hay que buscar la manera de eliminar el calcio. Pero claro, tiene que hacer un recorrido a la inversa. Hombre, aumentando el calcio, para que pueda ser resumido por los huesos, necesita fósforo. Creo que se llama el fosfato cálcico. O bicálcico, depende, una molécula de fósforo y otro de calcio. Bien, se necesita el fosfato cálcico. Pues alimentos que contengan fósforo. Y todo el día surge la conversación. ¿Por qué la gente tira las espinas de los pescados? ¡Qué ignorancia! Pero hombre, no me voy a tomar las espinas. Hombre, yo me acuerdo que mi abuela, yo como viví la posguerra, la posguerra española, y la mundial, yo me traje dos, pues no se tiraba nada. ¿Alguien tiraba las espinas? Yo me acuerdo, las trituraban en el mortero, las mezclaban con una sopita en forma de polvo y tomamos, además de calcio y fósforo, tomamos colágeno, que era hasta de moda. Y eso, por no tirar las espinas. Así que cuando lleguéis al pescadero, ¿quieres que se lo limpie? Sí, pero las espinas me las devuelve usted. ¿Qué pasa? Se las ha apagado. ¡No, te las tira! No, no, usted me la quita, vale, me ahorra el trabajo, pero me la deja aquí, triturar un poco, sobre todo en la médula, en la parte. ¿Ves? Qué ignorancia hay. Es como decir, no tomasteis la cáscara de las patatas cuando erais niños, en Oviu, se tomaban ahí cáscara de patatas, pues no sé, cuando habéis sido millonarios, yo sé, cuando eran de los que no teníamos dinero. En el boqueno yo siempre tomo las espinas. Hombre, ¿por qué en el pescado pequeñito se toma entero y lo veis como saludable? ¿Y por qué cuando es más grande no? Por el tema de que... Porque es muy duro, pues triturarlo y saca de momento el colágeno. Entonces, vamos a ver, si la leche es para los terneros, para desayunar, que se sube para la cacienda leche. Si te digo lo que he tomado hoy, pues he tomado, si la leche era de avena, que a veces la de avena es la de almendras, la que pesco ahí, pero la he mezclado, porque estoy dispuesto a vivir en 20 años con un bote de proteínas y te las venden así. Vale muy poco, el corte inglés vale un euro. Tiene un bote de todas las proteínas que necesitas en ese día, todas, más todas las vitaminas, minerales, y los elementos, todo en un botecito con sabor a colacao. Y vale un euro y pico. Total, que lo he hecho ahí y relleno el vaso con la leche de almendras o de avena, lo que cojo, o la de soja, me da igual. Y eso es mi desayuno. Y no tengo hambre. Y nada. Esa es la nueva terapia que estoy haciendo. Bueno, más bien. Yo he preguntado a Rosa, el tema de la pasta de dientes, ¿el flúor es bueno o el... El flúor, si en su estado natural, ¿Con flúor o sin flúor? Un metálogo o no metálogo. O sea, en estado natural, es tóxico, porque el estado natural es un gas, ¿no? Lo que pasa es que cuando está combinado, cuando se casca con el sodio, pues es sólido, ¿no? Si en estado natural es tóxico, y muy tóxico, comparado con el azufre, fíjate, hablo de otro gas, si hay un bioquímico, no me puede interesar. Otro gas muy tóxico, pues el azufre también se utiliza, combinado. El flúor es un tóxico terrible y encima no se cura la caries. ¿Por qué crees que en cada acera hay una clínica odontológica ya? ¿Por qué han proliferado? Porque la caries va a peor, la humanidad está condenada a que se le caiga la sencilla, la carie y todo. Se han hecho de oro los dentistas. ¿Por qué venden siempre con flúor? Bien, porque lo mismo que quitaron el... A mí es que me cuesta encontrar sin tú o no. Se acuesta. Lo mismo que el gas freón, que era el de los frigoríficos, ¿por qué ya no existe? ¿Por qué el frigorífico ya no se recarga? ¿A que no viene el del gas a recargarlo ya? Cuando ya no hay gas, ya lo podéis tirar, pero ya no se recargan. Antes se recargaban cada año o cada dos años y te metía el gas. ¿Y por qué lo prohibieron? Porque ese gas que se iba, lo mismo que los fluorescentes, han quitado el gas que tenía. Han quitado también, porque el sal natural es un gas venenoso y cuando pasa a la cocina, lo estamos absorbiendo, será del fluorescente. Pues lo mismo, lo de tardaron en quitarlo, tardaron décadas. Pues lo del flúor, y existe una corriente mundial de por favor quitarlo. Ni siquiera se pega al esmalte dentario. Se pega algo en los niños. Te digo que pegarse. Pero imagínate un niño, pasta de dientes o un locolutorio, flúor, ¡ah, qué bien! Se ha quedado el flúor pegado. Claro que se ha quedado pegado. Y el dentista te lo puede comprobar con una lámpara. Lo tiene usted pegado. Vale, dele un bocadillo de jamón serrano. Y luego vuelve a medirlo. No queda nada. Eso se ha despegado. En el momento que los dientes empiezan a frotarse con agulimento, el flúor que estaba adherido, pues estaba adherido eventualmente, pasa. ¿Y dónde pasa? Al estómago. Ah, ¿y qué hacemos con él? Pues mire, ¿cuántas enfermedades de las que ahora vivimos o soportamos no están producidas por el flúor? Mejor no investigues porque no podemos cabrear. ¿Y por qué lo permiten? Sí, tiene razón. Yo he encontrado una pasta de dientes y flúor tienes que ir en la pasta de dientes con plantas medicinales. La salvia, por ejemplo, que me hablaba. Planta. Pero no existe apenas, ¿eh? Más. Y carbonato si es bueno, bicarbonato, si ya sabéis el efecto de bicarbonato, mejor que un buen brazo, por supuesto, lo único es el efecto de rebote. Pero a los 15 días comienza a manifestarse el efecto de rebote. En vez de quitarte el acidente, lo aumenta. Vale, pues tomalo durante una semana, descansa otra semana y vuelves a insistir una semana. Y vale para limpiarse los dientes. Y probablemente es un blanqueador y encima la saliva que tiene a ser ácida, tiene a ser ácida, pues te va dejando un pelín alcalina. Bueno. Entonces eso lo divertí. Pero el bicarbonato lo único que tenía era barato. El bicarbonato era barato, el bicarbonato es un remedio maravilloso. Ahora es caro. Yo lo he visto muchas veces. Dice, lo malo que tiene el bicarbonato. Claro que vas y te vale dos euros o algo si no sé cuánto. Y primero tengo por la mañana la noche. Muy bien. Por la mañana y por la mañana. Te la jugabas bien. Nunca lo toco. No, bueno. Yo me la doco por la mañana y por la noche. Muy bien, muy bien. Si no hay efecto rebote que te haces acidez, pues sigue. Ninguno. Pues ya está. Nada más. Pero es muy bueno. Hay que tener... Ojo de agua caliente. Pero lo escupes luego, ¿no? Otra. Ah, bueno. Todo lo que queda ahí es un residuo. Pero no. No tragarme una cosa. Ten en cuenta que el cuerpo tiende a ser alcalino. Pero algo pasará. Algo pasará, pero un cuerpo. Vamos, normalmente por la mañana el barco de perma es lo primero que hago. Y para limpiar las ropa también sirve, ¿no? Hombre, el perborato, el bicarbonato también. Bueno, damas y caballeros, nos vemos dentro de un mes. Gracias.